Vengo a decirte que no habrá más Sinceridad ni verdad Solo quiero recordarte Fui bondadoso de más Pero me cansé de querer cambiar Toda tu maldad por sencillez Ya no puedo más Por eso me voy Y hoy que me despido Siento lástima de tanto De tanto que luché por verte feliz De tanto que te amé Se me olvidó vivir Y hoy quiero comenzar con alguien que en verdad Sienta mis caricias y la galla de felicidad Pero me cansé de querer cambiar Toda tu maldad por sencillez Ya no puedo más Por eso me voy Y hoy que me despido Siento lástima de tanto De tanto que luché por verte feliz De tanto que te amé Se me olvidó vivir Y hoy quiero comenzar con alguien que en verdad Siento mis caricias y la galla de felicidad Siento mis caricias y la galla de felicidad Siento mis caricias y la galla de felicidad Gracias por ver el video.